GATO NAMOR No sé, no, no, escuché Uno está concentrado en el partido Está tratando de estar lo más presente posible En este tipo de partidos Y la verdad que, como digo yo Los de afuera son de palo Uno trata de jugar su partido Y hacerlo correctamente Es raro verte a lo mejor tan enojado con un árbitro Y hoy me dio esa sensación Que si estabas un poco contrariado ¿Con quién? Con el árbitro A veces me enojo con los árbitros Como se enojan todos No tengo nada contra el Pitana No tengo absolutamente nada A veces me enojo porque él ve cosas Únicamente que ve él Es como tiene tanto don para manejar los partidos Que lo hace peligroso Pero no, porque ¿Por qué? No hay por qué Porque maneja situaciones que solamente él Y para los dos lados, siempre me pasa lo mismo O sea, porque cuando le querés hablar No te mira, no, o sea Te ignora Entonces a veces te saca del lugar A veces No, 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 no ¡Gracias!